El código de la familia es un código inclusivo, al igual también que un código progresista. Es un código también hoy que viene cargado de amor. Es un código que también protege a nuestras niñas y niños, a nuestros ancianos, a las personas en situación de discapacidad o vulnerabilidad, y por lo tanto es un código que sigue poniendo a la familia como ese núcleo fundamental en el cual tiene una sociedad.